estamos aquí otra vez en el aerosalda vamos a esperar un poquito que llegue la gente este de la vez pasada tuvimos un pequeño problema y fue el hecho de que no ubicaba donde chingados estaba todo así no tenía que ir este pero pero ahora ya sé donde tengo que ir a la chucha jejeje y 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 Vamos por este lado Y vamos a llegar A los campos Puedo ir caminando No necesito de ponerlo Pero es que realmente Para que sirvo con Realmente Para que sirvo Exacto No sirve para nada Ok no De hecho me estoy esperando Tomando agua ¿Dónde pona? Ya llegué muy bien Javi Javi Vamos a salir del agua Y allá Ya platicamos Va Perfecto Ahora que quieres Un viejo artico está soplando en el río Sora Lo sientes? Ah Si Navi De hecho vamos a investigar ahí Exactamente por eso ¿Me captas? ¿Me estás entendiendo? Ok Ok Vamos por acá Ahora que no necesito particularmente nada Así que... ¿Qué dices de la chuta? Esa Me voy, mi planeta me necesita Y aquí estamos Otra vez Vamos a seguir Poder escapar Aquí podría subir con un pollo Pero... Eh... ¿Qué onda Roger? ¿Cómo estás? Estamos aquí a punto de entrar al infierno Que es el Templo del Aguas Tenemos que... Llegar a esto otra vez con la Zora Porque en el stream pasado la cague Y no sabían por dónde en Chicago sirve Mi... Haces cerca Duérmete O si no Te van a raptar Como siempre... No vales madre Vaya, llegamos otra vez aquí con la Zora Que vimos que estaban todos hechos de una paleta Vamos a ir a visitar No sé El papá de No, no, no La raízora No, la raízora Pero escuchar reglas porque No, no, no No, no No porque es una paleta de fresas Bueno, ahora sí Bueno, el error que tuvimos en el stream pasado Puede que nos aventamos a buscar la pieza de corazón que estaba Aquí Al final Pero nunca nos fijamos Que Si nos íbamos por este lado Que Creo que pude haberlo hecho mejor Mariana Muñoz Bienvenida Bienvenida al stream Este Podíamos llegar a esta cueva Pero creo que vamos a tener que regresar Porque Pues no, no se subió la plataforma Sube Link Link Gracias Gracias Vales mil Mil vueltas De carnero Es que no veo Es que no veo Link Gracias Vales mil Qué pésima Está esta cámara Ahí está Ahora sí No Pero creo que Si toco la canción Del sol Es al lado abajo arriba Al lado abajo arriba Podré ver mejor esto No Joder Ok Olvida que pasaba eso Ok Pero Mil veces mejor Solo falta una Ahora sí Llegamos Caverna de hielo Ok Y todavía que voy a ocupar aquí este martillo Así que Vamos a ponerlo Una vez Huevos 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 Destrucción de propiedad privada Bueno no Estéticamente Destrucción de la naturaleza Huevos Oh Y si Juego de valores No Ok Osno ¡Fuego! ¡Eti! ¡Que de verdad no leyes el tiempo! ¡La caída! ¿En serio no se murió? ¿En serio no se murió? ¿Dónde está ese cabrón? 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 Nunca se si son mis pasos O si es ¡Joder! Y de paso tengo un muñeco de Link ¡Yo tengo una playera! Es lo único de Link que tengo realmente Es... Y eso que es La franquicia de Zelda siempre Siempre ha tenido muchísimo cariño ¡Ese fuego azul No parece ser natural ¿Crees que puedas usarlo para algo? Ah, no Todavía no tengo las fechas de fuego Pero tengo el fuego de D De hecho ¡Muere! Mi uso del fuego es un poquito exagerado Pero... Ah Ok, entonces Pero no puedo usar las varas Deku ¿Cuánto rato llevas jugando ese Zelda, güey? Ah Este debe ser el capítulo 11 ¿Se enseña a conseguir las flechas de fuego? Ah, pues Creo que todavía no las puedo conseguir O no estoy muy seguro Así que Igual y después Ah No sé qué tengo que hacer Estoy Apuntando la flecha a través del fuego Ah Ok, ok Uso una botella Ah Tiene sentido para mí Ah, qué idiota Ah, qué idiota yo No, no tú Claro Obvio El fuego azul siempre va a estar en las botas De hecho Debería agarrar dos Vamos a agarrarlo Chingue sobra Porque nunca El fuego azul nunca sobra Tengo una más Tres botellas Debería tener Me falta una para conseguir Todas las botellas necesarias Para conquistar el mundo Esto por aquí Y esto por aquí No, mi idiota El acue El acue No, Link Eres un La botella no es como si Voy a escuchar el calor Para nada No, ya sé El pedo ahí fue que la Que yo la regué Esto me enseñaron en la En la básica Aquí el pedo fue que yo la cagué O sea, realmente No fue el hecho De que O sea, más que nada Fue que me equivoqué De botón No tanto que lo quería Quemar a profundo O sea, no solo provocas El malito Coronahuatito Para no decir La palabra Que me pueda hacer Que me baneen De Twitch Bueno, no que me baneen Pero que si me metan Alguna sanción Este No, no he dicho tantas palabras Que me ponen La sanción El coronavirus Ese Ese Que pues O sea, que encima Me esté chingando La madre Espero que haya algo bueno Oh Puta madre Este Y encima Link Fue a la escuela De Equilibrio Con los papás De Dick Gray Me lleva la chingada F*** Sabes que Sabes que Puto amo Puto amo Ah, 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 sí, está bien Joder, Link Eres una mierda Yo soy una mierda ¿Por qué siguen aquí? Joder, es cierto No se vayan 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 Aquí no estamos Para ver una persona Jugar bien Estamos Para ver Juegas Genshin Impact Lo quería descargar Para el celular Para probarlo Ah, bueno, ya me he ido ¿Qué onda, Gerson? Bienvenido al stream Este Quería descargarlo Para el celular Pero se me fue Completamente el avión De que había descargado El juego Y ya nunca lo probé He querido probarlo Para el celular Para ver qué tal Y pues Si funciona Descargarlo Para el equipo Para mi computadora Y jugarlo Pues Ni mi mate 20 Corre bien el game Oh, mierda Mejor en la PC Bueno, o sea Obviamente la idea Sería jugarlo en la PC Pero La idea sería Probarlo primero Para ver si O sea Porque igual Por ejemplo Ahorita Empecé el Hollow Knight Y Yo creo que le voy a dar Un episodio Pues Este es un calabozo Joder Ah De hecho llevo 3 Pero me voy a llevar otra Nunca se va a más llevar He atrapado el juego Yo juego Genshin Impact Que en una PC De 4 RAM Me interpete De 10 gigantes Este Y del 1 al 20 ¿Qué tal Lagueado va esa madre? Es malo cuando no puedes explotar el fuego Creo que ya estuve O no Una Razer 5 Oye, pero ¿De qué trata el juego? Porque he escuchado mucho El juego Pero no he visto Ningún gameplay Ni nada así Por el estilo de este Así que en sí La verdad no tengo Ni Ni zorra idea De qué trata Permítame un segundo ¿Qué tal ¿Qué tal ¿Qué tal Joder Ahí está Perdón Perdón Me llegó Una llamada De teléfono Este Y fue como De que No Espérate Estoy en stream Estoy en stream Y es como Que Pero son Taquitos Yo Taquitos Bueno Si trae taquitos Pero Este Te cuelgo Porque Sigo aquí En stream ¿Te puede quemar esta madre? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Mil vueltas De carnero ¡Oh! No, lo habían pensado Sinceramente ¡Oh! ¡Huevos! ¡Huevos! ¿Cuántos fuegos Me quedan? Igual Creo que Me podría ir Ya Porque podría Llevársele Esto Al Al Vato Que me diría Dónde ir Y ya con eso Pues Guarda Ok Vamos a guardar Ya le agarré una puta paranoia Al guardar Durante partidas Porque Este Desde que pasó Lo de Del templo del fuego Que perdí todo Antes de guardar Me da una paranoia Bueno Eso fue un desperdicio No No O sea Técnicamente El stream existió Porque todo se quedó grabado Este De hecho Gerson estuvo en ese stream ¿No? ¿Por qué no? La lógica me dicta Que si ya tengo El O sea Ya tengo el objeto Que permite quemar Este wey Bueno Deja Guardar es para Debiluch Eh Si De hecho Yo no suelo guardar Hasta el final De la partida El problema Es que ya Guardo por partes Porque la otra vez Tuve que volver a pasar O sea Lo peor es que fue Un puto stream De dos horas Normalmente estoy Hora y media Nada más En stream Y pues bueno Digo que Pues hora y media Y luego pierdo mucho tiempo Este Oye wey Mira wey Es de la buena Intuyo que tengo Que regresar ahí Pero Porque creo que Me faltan cosas Pero ¿Qué hemos tenido? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh yeah Obtienes tu nico azul Es un traje que es para bucear talla adulta Así que no te quedará a los niños Púsela para no hogar Ahora vamos de azul Bienvenido a 25 5, 9, 6, 4, 1 Mario Es un me Mario Es el Es el Mario que si puede salvar a una princesa Tu hiciste mi día Pásparo No No Ok es para acá Ok es para acá es para acá Bueno creo que tengo que buscar más fuego Porque Se me acabó el fuego Las ollas con gas ya no funcionaban Pero no me dio pero Un au de por aquí Realmente tengo el máximo de rupias que puedo tener Realmente Teleto No No es para acá Au Oh puta Estaría bien conseguir algunas hadas Vamos para acá Solo usalo Es una rupia especial Esa rupia es especial Pero tengo el máximo de rupias O sea yo vi que es una rupia roja O sea debería tener Y debería gastarse dinero Pero O sea si tengo la rupia completa O tengo que agarrarlas de a huevo O sea son para abrir partes del calabozo O como Yo la vi roja O sea si quieres ahorita comprobamos ya que agarre suficiente fuego No pateas al perro muerto No pateas al perro muerto Yo la vi O sea roja Que creo que son 50 rupias Navi No Stop Mala Por un momento pareciera que atrapé al murciélago No podía sentar en ese momento Y es que escapa como la perra que es No pero bueno si quieres ahorita probamos Este vemos si Debemos era planteada Nada más hay que conseguir suficiente fuego Ahora Ya no necesito estar aquí realmente Así que vamos de regreso Vamos a buscar esas rupias Que me dijeron que tenían que recoger Espera esta es una puerta Esta es una puerta Esto lo puedo quemar Pregunta Pregunta chat Esto lo puedo quemar Puedo hacer carta en el infierno Ah ok Perfecto ¿Puedo hacer que todo arde en el infierno Y se consumen las llamas de la tristeza? Tengo Si A tu no lo quieres ¡Yay! Jeje Ay 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 Oh Gracias Pájaro No ¡Oh, fuck! ¡Llegale! Creo que me falta uno. ¡Oh, me puedo empujar a la plataforma! ¡Oh, puedo empujar a la plataforma! ¡Oh, puedo! ¡Ah, limpio! ¡Oh, caca! ¡Clientes adoran comer aquí! ¡Ling! ¡Joder! ¡Deshonra! ¡Deshonra para ti! ¡Deshonra para tu ba... ¡Ling, joder! ¡Ahí está! ¡Mariana Muñoz! ¡Gracias por seguirme! ¡Cada vez estamos más cerca de los 50 seguidores para poder por fin hacernos partners! ¡Esta sí es plateada! ¡Me gustó tu canal! ¡Muchas gracias! Este... Nosotros streameamos lunes, miércoles y viernes y a veces los jueves si hay algo especial. ¿Especial? ¡Joder! ¡No lo empujó! Este... Pero si... El normal... Dale... Porque ese ruido es molesto... ¡No voy a conseguir vida en un rato, ¿verdad? Ok, vamos a tener que hacerlo de la moda... ¡Ling! ¿Para cuándo el Breath of the Wild? Cuando me consiga una Switch, igual y con... Cuando consigas a cierto punto un partner suficientemente... Remuneratorio para pagar una Switch ¡Eso quiere decir que probablemente en mucho tiempo! Ok, ya estoy trabajando para poder comprar una Switch A ver... Yo lo tengo en la Wii... ¡Oh! ¡Una Wii! ¡De hecho! No sería una mala idea Este... Igual de hecho no es mala idea una Wii, ¿eh? No, no lo había pensado Y la consola que la dejé en mi casa ¡Préstala! Ahorita, por ejemplo La idea es jugar los... Jugar, por ejemplo, ahorita El... Ocarina De la Ocarina La idea es seguir con el... Twilight Clipses Que como me alejé bastante de Nintendo Nunca tuve la oportunidad de jugar Y pues... De ahí... Tal vez fue el... King Waker Tira una flecha ¿Se puede? O sea, bueno, obviamente se puede Pero... O sea, realmente tiene efecto No pasa nada Creo que le puedo dar a la escultura desde acá Ya, ya tienes el fútbol, tranquilo No, 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 no Es con esta Es con esta misma ¿Pues? Ay, gracias Vale, Smith Gracias Vale, Zoro Ah, la idea es... Hacer que esta... Creo que tengo que... Empujarla para acá No No Pero... Pero... Ya tenemos el total de vistas Que deberíamos tener Este... Y hago la cantidad de streams suficientes Al... Al mes El problema es que todavía no llegamos a la cantidad de seguidores Tenemos que llegar a 50 seguidores Para poder... Este... Poder afiliarnos Y ya tener opciones como puntos del canal Este... Para que haya lo que pueda haber donativos Que la gente se pueda suscribir Y hacer cosas así chulas De hecho He estado pensando por ejemplo Hacer... Hacer dinámicas De rifas y cosas así De juegos En Steam Eh... O sea, no muy caros Probablemente Así Probablemente juegos sencillos Este... Que esté jugando al momento Pero... Pues... No puedo hasta que esto... Pues... Empiece a agarrar más credo Un amigo conocí a quien sea DMX Que puedo llegar a un poco de seguidores Pues... Yo estaría agradecido sinceramente La verdad es... Esto me está gustando bastante Es un... Un buen desahogo por la pandemia Y aparte es algo que pues es bastante divertido Y pues... Es cuestión de pasarla realmente bien O sea... Creo que ese es el chiste De pasarla bien Y hacer la gente disfrutar Y Link Puedes dejarte morir Un puto momento Para que pueda explicar algo Gracias Se cayó Por un momento Bueno Gracias Pero ya Pero lo puedo vencer a putazos Mira No pensemos como talibanes No lo pensemos como talibanes O sea Los talibanes A la primera que ven algo así Pues lo explotan Este... Tampoco hay que pensar como gringos Así que todo lo que veamos Hay que dispararle Pensemos como mexicanos A todo lo que veamos Hay que agarrarlo a putaz Nabi Sigue preparando Por favor Wow O sea Yo soy manco Ahora sí puto Te voy a hacer taco Talo Lattner Me pela toda la ver... Si me sale una puta brújula Me... Suaper ¡Eh! Botas de hierro Cool Ahora que comience la pesadilla Oh no O sea Puseapabs Nos vemos de nuevo Si has venido aquí A ver a los Zoras Perdiste tu tiempo ¿Sabes? O sea Es todo lo que hay Con una excepción O sea Las Zoras Oh perdón Perdón O sea Tengo estado un poco resfriando Están atrapadas Pabas Bajo esta gruesa capa de hielo Logré rescatar A la princesa Zora ¿Sabes? O sea Pabas O sea Yo con mi papi O sea Fuimos a buscar todo este pedo O sea Y debajo del hielo O sea Que no era hielo del Himalaya O sea Me quería hacer mi pinche cupita O sea Ya sabes Mi cuba Cuba libre Con el bagache O sea Ya sabes Es Pero ella se dirigió Es el templo del agua Este hielo Este hielo Es creado por una maldición O sea Pabas El monstruo del templo del agua Es la fuente de esa maldición O sea No entiendo como una anemona rara Hace que Hace que Todo se convierte en hielo Pero pues pasó Pero pues pasó O sea Solo pasó A menos que destruyas La fuente del hielo Nunca te derretirá Si tienes suficiente coraje Para afrontar Confrontar el peligro Y salvar a los otros Te enseñaré la metodología Que te llevará al templo Tiempo pasa Gente se mueve Como un río fluye Y nunca termina Una mente infantil Se convertirá en una noble ambición El joven amor Se convertirá en una profunda aflicción El agua refleja el conocimiento Así que Aprende esta canción Ahora escucha la serenata del agua Para reflejarse en ti Azul como este amor Es azul como el mar Azul Ay está muy mal Y empieza Lluvia Tus besos fríos Ok Abajo A un lado A un lado Ok A A A ¿Qué? Oh Ok ok Es que estoy apretando Las teclas de moverme Y olvide que los Estos son acá arriba Ok Hace apretido la serenata del agua La verga Esta cosa brilla wey Jajaja Sampas Axel Te pere de nuevo Jajaja Hago el Moonwalk Jajajaja Jajaja 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 Ok Pues Entonces Nos ponemos Las Espera De hecho No es mala idea Más que nada Para que no haya un error En el stream Que todo esté guardado Tengo el presentimiento Que olvide algo Ah no Necesito comprarme Los audífonos mejores Hasta yo sé Que necesito Los audífonos mejores Y entramos en stream Vamos de salida No sé si es este lugar Pero no me importa Voy a suicidar Espera Entonces Si me pongo Las botas De hierro Aquí ¿Qué pasa? Ay Ay ¿Qué tan me das esta parte? Creo que nunca las corré Cuando niño Pero a primera vez Me jugué Este juego Qué lento Vale Me gusta ¿Cómo? Ok Si solo hay Este Oh Oh Yeah Baby Yeah Creo que jamás Fui aquí De niño De niño Creo que jamás Vine por este lado Ah Decía Me encanta Como Al ponerte Las botas De acero O sea Te hundes Y pues O sea Tiene sentido Paz Mis comentarios Van con lag O sea Tiene sentido O sea Técnicamente Como tienes las botas De acero Te vas hasta el fondo Y como tienes la túnica Por algo Aunque no te cubra la cara Pues técnicamente No te ahogas Poderes Es una túnica mágica No lo voy a explicar Como la otra Que debería estar en la lava Ahora Éste Pero Lo interesante es Entiendo mecánicamente Por qué hicieron eso Que cuando ya estás abajo O sea Con las botas de acero Caminar normal Pues sí Ha de ser un pedo Caminar A menos de que fuera un albañino o algo así Porque estás acostumbrado a las botas de casquillo Creo que no vuelva a decir nada Gracias por Admirable información Fue exageradamente útil Ok Si no mal recuerdo Para llegar al templo del agua No se le congela el culo Mira Cuando tienes ese nivel de diabetes Yo creo que ya O sea, ya realmente No se puede mover, o sea, no viene de otra O sea, creo que ya No siente lo que O sea, ya no siente el culo Ah, no puedo, no tengo un pollo Necesito un pollo para ¿Ocupas un gancho? ¿Ocupas el gancho? Oh, qué idiota pues ¿Sí? No 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 No, necesito un pollo Es un pollo Y ya con el pollo Y ya con el pollo Te mueves y haces un fisco Creo que necesito la que me van a dar más tarde Que es el gancho que no tiene pico Sino que es como una Una garrita Sí, no lo pensé en su momento realmente Pero creo que lo puedo hacer con la garrita Hay una garrita que Te ayuda con Este, parece a Lo que a la serenata de Si es cierto, ¿verdad? No, pero quiero llegar primero a lugar O sea, quiero primero llegar por mí mismo Sube, pelayo, sube Oh Shit, o sea Ah, mira Toca las mañanitas en la carita Ah, ya veo Saria no volverá Tú la mataste, hijo de puta No, yo no la maté Ya estaba muerta Pero yo le hice una promesa a Saria Que si Axel regresará Me aseguré de decirle Que ella lo ha estado esperando Porque a Saria Realmente Le gusta Oh Soy el puto amo Link se las folla a todas Oye Si lo ves en algún lugar Por favor, hazle saber Y también Siento haber sido rocero con él Bien Le gustaba mi waifu Le gustaba mi waifu Le gusta mi waifu Bueno, pero Mi waifu se murió Pero le gustaba yo Eso está muy enfermo Por donde lo ve así Ay, Dios Ok Ya, ya dejemos de pendejadas Este, es así Así, 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 así Así ¿No? Es A Abajo A un lado A un lado Al otro Oh Puto amo Ya le hago idea Si ¿Por qué no? Me acaban de depositar Me acaban de llegar a un depósito Es como que Ah, caray Bueno Y lo veo así No lo voy a tocar Entonces yo deseo de alguien más Pero Pájaro Pájaro Está muy enfermo Por donde lo ve así El cazador guarda silencio Y nos da a su presa alejarse La presa se acerca Y se prepara El cazador dispara Pero falta el primer disparo El cazador tiene que seguir frente Porque la presa lo cierra Y dispara Funcionó Bien Creo que necesito ver esto de día Así que Ok Oh, es una tumba Ok Ruto está muertísima Pégale un cuco No, ya sé lo que pasa Me interesa platicar con estos bueyes Tengo dinero de más Ya sé lo que pasa cuando le pego un cuco Igual y lo hago después Igual y lo hago después ¡Gaja! ¿Tú qué ofreces? ¡Mi niño! Y no me dejes ir Que meteré algunas bombas Oh, eso sí me interesa Hay algo que adoro hacer Y es esto Es lo que más ojente matar esto Pasa, déjame solo Y te venderé algunas flechas Sí Muchísimas gracias Corazones Es que cuando Link es niño Se entiende que Saria es mayor Los bukiris siempre son niños Cuando Link crece Los bukiris siempre son niños Sí, sí, sí Sí, eso lo sé Lo sé, lo sé Porque Link no es un bukiris Y talmente Link es un kiliano ¿Para entonces técnicamente Saria es una loli? ¿Me estás diciendo que Saria es una loli? ¡Oh, por Dios! ¡Linke es loliconero! ¿Linke? No me lo esperaba de ti Creo que es la de pesca Hola, hijo Estoy investigando el proceso de parizar drogas Este es un laboratorio de metanfetamina Mezclando agua de la cojilla y piedra Con varios comportamientos insuables No te doy una salud ¡Pensá! 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 Conozcas a esa vieja dama de la tienda de pociones Ella es como mi estudante Estoy creando el imperio más grande de droga Hasta ya se me dislojó la mandíbula Necesitas más Roditor Inusuales Si le dices a la policía de no es de mentir Cosas inusuales Te vas a meter en un gran lío Ok Vamos a ver ¿Qué escondes viejo? Viejo pirujo Sabía, estaba lavando dinero La borritoria de meta es mi alegría Ah, ok, gancho Laboratorio de droga me alegría Este es el ICCC Vamos ¿Qué es el tiburón? El tiburón ¿Qué es el tiburón? Señor, ¿está traficando usted también con especies? Abajo vi como estaba lavando dinero Que no tenga Pero Acabas de bucear dos metros Pero yo lo llamaría un buceo Real Este Este Ayuda Ayuda Te me tienes secuestrado desde hace tres años Ah Hijo No viste nada en este lugar ¿Qué diablos? ¿Qué coño es esto? Ayuda, cálvame, cálvame Lo siento, no puedo hacer nada por ti Voy a acabar como mis amigos Usa esos instrumentos de tor- Oh por Dios, oh por Dios Tiene instrumentos de tortura Ay Dios mío Tengo que huir, tengo que huir El viejito me va a matar Ay Dios mío Creo que ya tenemos título para el video Pues... Al mar paso, darle prisa Oh, ¿qué es esto? Y voy yo que tengo que apuntar desde aquí Está cerrado Así camina realmente uno cuando tiene las botas mojadas Ah, ahorita, ahorita Vamos a respolar tantito Ahí está cerrado ¿Qué vil o no es así? No estás cocinada No estás cocinada Así que vamos por eso. Bueno, ahí va el árbol. A veces las presas simplemente llegan a limpar con nosotros. ¡Ay, Dios mío! Pues... Cuando la luz llene la luz para la luz. Cuando la luz llene al labio para la luz del labio. ¡Ah! O sea, si quemo todo para que produzca luz... Ok, tengo que hacer la canción del día. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Ahora, la pregunta es... ¿Ahora qué? Estuve viendo hace poco en un podcast de leyendas legendarias. Disparale al sol... ¿Qué? ¿Qué? ¡Lo sabía! La luna de Mayora no estaba sola. ¡Siempre estuvo el sol! ¡No! Solo cuando apenas amanece. Ah... Ah, bueno, ahora sí dígame, ¿no? Ya, ayúdenme a ti, porque ahora sí no tengo idea. Y... Ya llegamos a la hora y no hemos entrado ni siquiera al templo. Abajo usa el gancho. Ah, o sea, lo estaba haciendo bien, pero... Pero es que no me estaba dejando usar el gancho. O sea, por eso me regresé, porque no me está dejando usar el gancho, pero... Bueno. No, no quiere. ¡Oh, mí! ¡Oh, mí! Ok, ya, ya, me quitan las botas. Después es un largo, tiene la obra. Puedo quitarme... ¡Pácaro! ¡Pácaro! ¡Pá! ¡Pá! Le di un flechazo después, le di un flechazo después, pero primero sí límite qué bien. A ver, qué pasó, Navi. Si me dices que hay una tormenta, te voy a mandar con tú. ¡Echar botas de hierro! ¡Parece que pesan una tonelada! ¡Son de puto hierro! Con echar botas puestas, no voy a caminar por el... ¡Navi! 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 ¡Focus! Llegamos aquí, bajando por una pendiente, usando las botas y caminando por debajo del agua. Hace unos momentos, me viste caminar... De hecho, hace rato me viste caminar hacia el centro del agua, usando las botas. Y... Hace unos minutos apenas, bajamos al centro de la casa del hombre preocupante, donde descubrimos que no solo lava dinero, sino secuestra animales exóticos. Así que... ¿Es retrasada? No había necesidad de ser tan duro, ¿sabes? ¡Ay! ¡Ah! Ya nunca terminé de explicar esa mamada. ¡Oh! Es que no me acerqué lo suficiente. ¡Claro! ¡Rápido! ¡Roba la gema! Ahora nos quitamos las botas. ¡Bienvenidos al infierno! ¡Esto es Dark Souls! ¡De hecho! ¡Estoy pensando misteriamente! ¡Esto no es Life is Strange! ¡Y jugarla aquí en el canal! ¡Esto es como que un juego que tengo muchísimas ganas de jugar! ¡No me estoy fumando! Esto no es Life is Strange No tengo tantas oportunidades De simplemente tomar un descanso Ok, aquí necesito una llave Aquí no Así que Igual deberíamos irnos para acá No llego Entonces Vi un Testello raro de mi Computadora, así que Voy a grabar por cualquier cosa Creo que debería esperar con eso Así que, pues vamos para abajo Ok, aquí hay un espacio Para llave Esto lo voy a tener que empujar Eventualmente Y aquí veo un camino Al que al parecer Todavía no podemos acceder Creo que acabo de entrar por el lado contrario Sí, creo que acabo de entrar por el lado contrario El hada proxy era menos mamona De hecho, mi hada favorita está él Es la de... Incluso Midna me cae muy bien No, sí es el camino Pero aún no es el momento Pues entonces no es el camino O sea, no es a donde tengo que ir ahorita En este momento preciso Queda otro camino abierto ¡Oh! Ah, vos de Alejandra Guzmán Eh, muy deprim... Oh, tú Si no me equivoco Axel ¿Eres Axel, verdad? Soy yo Tu prometida Ruto Estoy esperando Mi camión En la terminal Deladero Princesa de los horas ¡Oh, mierda! Nunca olvido los votos Que nos hicimos hace años Lick Realmente te amo Eres el amor de mi vida Cásate conmigo Por favor Sáquenme de este infierno Ayúdame Ay, esas palabras Siempre las recuerdo Todas las noches Que me toco Antes de dormir Por favor Eres un hombre terrible Por mantenerme esperando Estos siete largos años Pero me mantuve virgen Para ti Ah, ¿no habías estado con Yabu Yabu? No cuenta Era tenía disfunción Pero ahora no es el momento De hablar de amor Estoy segura Que ya viste Los dominios de Thor Están completamente congelados Como mi va Dale tu calor Lick Un joven llamado Shake Me rescató del hielo Acabo de haber una tumba Estoy casi seguro Que murió de hipotermia Y considerando Lo que aprendimos Del stream pasado Estoy seguro Que todos los sabios Están muertos Pero mi padre Pero mi padre Y las otras horas Todavía no Aún Quiero salvarlos Quiero salvar los dominios Ahora Pasó de ser A un De Alejandro Que va a ser A un Ñero No tienes que ayudarme Es una petición mía La mujer ¿Quién será tu esposa? Perdón Lo siento Pero no me gusta Nada la película De cadáver de la novia Ni los fantasmas De mi ex Así que No Axel Tienes que ayudarme A destruir Al malvado monstruo Del templo ¿De acuerdo? Dentro del templo Del agua Hay tres lugares Donde puedes cambiar El nivel del agua Te enseñaré el camino Sígueme rápido Ahora cárgame Como lo hacías Cuando era una niña Pero ahora Te abracaré Con mis piernas Qué preocupante Todo Es Medio frustrante El hecho De que solo Puedo usar el gancho Para básicamente Todo En parte Como estoy muy Acostumbrado Al Al Mayora Ya que es el juego Que he jugado Más veces Y tiene Ratísimo Que no jugaba Lo Carina Estoy muy acostumbrado La mecánica Del agua De los horas Tengo curiosidad Tengo curiosidad Tengo curiosidad Tengo curiosidad Tengo curiosidad Aquí voy a tener Que Ahí voy a tener Que poner una bomba Ay 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 Me hago Me hago Y respira Me hago el agua Pendejo Pero No hay necesidad De ser tan agresiva ¿Verdad que duele Pulero? Ok Ah Deberíamos hacer El arrullo La canción Del tiempo La canción Del tiempo Es A un lado A abajo A un lado A abajo Sabía que era una de las dos Que extraño Que extraño Juraría que funcionaría Oh Ruto Sabía que querías matarme Sabía que querías matarme Hijo de puta ¡Ah! 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 Ok, 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 ok Puedo matar a ese Hijo de puta ¡Ah! Hijo de puta Ay, que tontería ¿No puedo mantenerme Cigarro extendido ¿Es porque Ese era el templo del agua? Aquí jugamos En casa Usar el escudo Entonces es El arrullo de Zelda ¿No? No Ok, ya que tengo el mapa Si es el arrullo de Zelda Pero A ver, dime Aquellos que senten Abrir El camino Ya es en el fondo Deben tocar la canción Pasar Explícame ¿Qué canción Acabo de tocar? Claro Si toco la canción A unos centímetros De distancia No funciona Pero Si me acerco Un pasito Siempre olvido que ya no tengo Las varas Estamos en la canción Á entries Agár durability No 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 Acabo Agár Allen ¿Qué puerta? ¿Ah, esta puerta? ¿Esta puerta? ¿Esta puerta? No, ¿verdad? Bien, ya puedo mover esto. Ah, la puerta donde vi a Ruto. Yo a Ruto la vi... ¿Aquí debe haber una bomba? Estoy haciendo esta... ¿Estoy haciendo un santo desmadre? Creo que estoy haciendo esto todo al revés, pero... ¡Ah! No. Muerto. Así es este templo. Bueno, mientras, si no me castigan por hacer las cosas como quiero... Está bien. O sea, si me das a cierto punto la libertad... ¡¿Qué coño es eso?! ¡Muere! ¡Cablo! Una... Dispúntela. Pero... Creo que no tengo forma de... La... Onda expansiva de la bomba le daba. No. Ok. Tengo que abrir eso de alguna forma primero. No. Ah... No es mala idea. Podemos probar el fuego de ahí. No, idiota. No. No estaría mal. Podemos probarlo. Poderoso. ¡Fuego! ¡Tamil! Bueno, al parecer... Maté a la escultura, pero no le dio al... No le dio al... No le dio al este. ¡Mimolo! Bueno, pues... Igual y me estoy adelantando bastante por ir por acá. Pero ya sabemos que hay algo. Sí, perdí magia. ¡No, no es cierto! Este... No, está bien, está bien. Estamos conociendo la mazmorra de poquito en poquito. Y es bueno llevar el fuego a Edith porque no hay mejor arma que usar en el fuego que en un templo del agua. ¡El fuego! Ahora, ¿dónde coño diarrupo? Ese camino, ok. ¿Debería hacer esto de una vez? No. Ok. Vamos por otro. Debería grabar más seguido. Las antorchas que se encienden mágicamente cuando... Cuando me voy pasando Ok, vamos a buscar otra vez este lugar Este templo es muy laberítico Me gusta Vamos a ahorrarnos un poquito de magia y tratar de hacer esto Y si no, lo hacemos con el juego No se apaga, ¿verdad? Oh, si se apaga Bueno, fue algo de ti Está bien, alguien, está bien Ahí está Creo que en este momento Hemos abusado completamente del juego de vida Ok, gancho, gancho, gancho Ok, f***, gancho, 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 gancho La brújula intuyo yo No, una llave Huevos Ok, aquí no puedo ver nada Pero ya tengo una llavecita El bloque se empuja Pero Este bloque Es del otro lado Ah, ok, 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 ok Sí, 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 eso lo vi Eso lo vi, eso lo vi Pero quería ver si de pura casualidad lo podía jalar Ok ¿Qué pasa en esta? Ok, entonces aquí subimos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, sí, arriba Primero esa parte de abajo antes de subir el agua Ah, tengo que prender esta torche El tuyo yo Tengo que prender algún motor de torche No, solo es eso Ok Entonces Solo debo No No, no, Link O sea, está chingando su toquito pero Primero es la parte de abajo antes de subir con agua Ah, bueno Bueno Escucho una escultura ¿Dónde? ¿Dónde está la cabrona? Ok Intuyo que todavía no está al alcance de mi vista Ah, ok O sea, que primero haga Lo que tengo que hacer aquí ¿Pero qué tengo que hacer entonces aquí? No veo nada más que tenga que hacer Así que solo veo para subir el agua Y para que pueda subir ¿Tengo que hacer algo más a este lado? ¿Dónde? Estoy seguro que está abajo de mi O arriba La parte del bloque Pero el bloque se empuja, ¿no? Si el bloque se empuja Entonces No puedo calarlo Oh, ya veo Ya veo Ya veo Probablemente tendrás que volverlo a privar Pero ando Diciendo Ok Regreso ya No Ok Vi dónde podía ir Ya vi más o menos dónde podía ir Este bloque Ah, ahora sí No No, no se puede Creo que lo tengo que empujar desde el otro lado Ya entendí Ok, ok Es que yo me quedé con la idea de que tenía que O sea, que tenía que Que hacerlo del otro lado Ah, ok Eso tiene más sentido Puedo Listo Tengo curiosidad de explorar que hay aquí abajo Vamos a ver que hay aquí Tengo que Creo que la cagué, creo que la cagué, creo que la cagué, creo que la cagué. No, espera. Ok, todo está bien, todo está todo perdido. ¡Ahí está! Ahí está. Ahora estamos aquí. Veo esto. Me voy a permitir regresar. ¿Y qué hay aquí abajo? Una especie de dragones. Si le doy a esto, ¿qué pasa? Se abre esto y necesito quitarme las botas. ¡Oh! 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 ¡Qué hijos de puta! ¡Oh! ¡Qué hijos de puta! ¡Oh! ¡No! Pero si me quedo en esta esquina... Y me paro aquí. Y me paro aquí. Ahora... Me des equipo rápido las botas. Ahorita regreso por todo lo que hay ahí abajo, pero... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Qué pésima visibilidad, eh. Ok. Pues ahora que tengo la llave... Debo volver a apretar esta cosa. Ah, no sé por qué lo hice con esto. Ah, no sé por qué lo hice con esto. Eso era lo que Nintendo esperaba, pero funcionó. Ah, caray, ah, caray. No, no hice lo que quería que Nintendo hiciera. Papi, Nintendo, perdón. No me metas strikes. No, de hecho ya Nintendo dejó esa por la política que solía hacer de... Ponerte... Los streams. Y todo lo que fuera interno. Y... Vamos a este lado. Y listo. La ventaja de tener teclas sencillas para poder hacer las cosas... Evita que esto sea tan tedioso. O sea, sigue siendo, pero ya no está tan tedioso. Me lleva la papaya. Me lleva la papaya. Síivoqué. ¿Dónde está un Mushroom? Amoso. Bueno. No. Listo. Ok, entonces intuyo Que la siguiente parte Es la parte donde salte mal Que tenía que saltar bien hacia arriba Ok, entonces Vamos aquí What the fuck Oh, oh fuck Olvidé que tenía picos abajo Si yo fuera Nintendo Allá abajo sería un insta kill Eso sube el nivel del agua Pero creo que todavía no necesito Todavía hay cositas que puedo hacer Sin subir el nivel del agua Por ejemplo Veo esta parte Me sorprende un poco La falta de hadas que hay aquí Y eso me preocupa Porque está la regla De esta celda De que cada vez que muera Tengo que darle un shot a algo A riesgo de que me pase algo Ok Ok ¡Suscríbete al canal! 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 A ver. No todo, porque técnicamente todo lo que ya tiene llave. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Joder. Me estás diciendo que tengo que recuperar todas las llaves que ya... Ah. No. No, no, no. Ah, bueno, esto sigue abierto. Eso es bueno, pero no. Bueno Ah, ok, ok, ok Las puertas abiertas no reinician Entonces realmente La gran ventaja es que creo que no habíamos avanzado tanto Así, ve con Ruto, baja al nivel lo más bajo Y luego super al nivel medio Y regresas Ok ¿Dónde está la puerta? Creo que es de este lado ¿Dónde está la venta? No ¿Dónde está la venta puerta? la única manera es bajarlo hasta el fondo pero para eso tengo que ok vamos a estar un ratito más y ya vamos a parar hay que decir que ya llevo mucho rato aquí en la computadora es demasiado backtracking es aquí, ¿no? no, 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 de hecho quiero quedarme bien un rato en este templo al menos hasta que entienda más o menos la tecnología de este templo ahí está voy a mover esto tantito para estar al pendiente de aquí puedo ver los comentarios ah, sí, está bien perfecto recuerda que Ruto subió ah, sí, pero ¿a dónde subió la zorra? ok, aquí no es entonces vámonos por otro lado no, sí, pero o sea, estoy en la habitación de las antorchas pero no puedo subir o sea, está completamente cerrada o es que igual y mi puta retentiva igual me está haciendo olvidar que ahí hay algo arriba puede, puede ser es probable bueno, vamos a la habitación de las antorchas de nuevo me acuerdo me acuerdo un capítulo de Supernatural donde viajan al infierno y están contando de que el nuevo infierno ya más que este era un infierno personal sí, 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 lo olvidé era una fila enorme en donde cuando terminabas la fila lo único que tenías que hacer era formarte de nuevo entonces realmente era un momento de nunca acabar porque te la pasabas repitiendo exactamente lo mismo bueno este es un puto infierno al zombie muchas gracias por la raid a todos los que están acá bienvenidos este somos la horda venimos a infectarnos no, no, no aquí ya estamos muy infectados este o bueno entonces estamos infectados pero enfermos estamos somos la horda venimos a infectarnos somos la horda venimos a infectarnos pues bienvenidos bienvenidos a todos ustedes estamos acá en el celda ok esto es una mala idea esto es una completa mala idea este estamos aquí en el templo del agua tratando de de superar la pesadilla ahorita como no me ubique bien me caí y tuve que reiniciar todo esto de cero así que mi entrada se comí es lo importante pues sí de hecho este pero pues me pasa algo hace un ratito como que me fumé un cigarro estando acá en el stream y como que no le sentí el sabor es no sé si es algo raro este ok aquí tenemos que pasar esta cosa porque mi esposa pescado con la que me casé sin que yo supiera que estaba casado un matrimonio arreglado la voz de un español entonces bueno al zombie muchas gracias por seguirme tengo que editar las animaciones ya las había editado pero tuvo un error de edición y se quedó con esa mona china tenía diferentes imágenes pero no se guardó la pesadilla de mi vida ok ahora tenía que irme no tengo llaves so lo único que se me ocurre es venir para acá estoy exageradamente perdido y nuevos desperdiciar magia siempre es lo mejor mitad y regresas a la habitación de las antorchas ah ya 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 entonces ok dejas algo ok entonces tengo que regresar por la puerta principal puto backtracking este entre entonces aquí estamos buscando estamos buscando ahorita nosotros hacemos streams cuando llevas con tu canal amigo este a ver el celda llevamos 10 capítulos y 11 capítulos a la cada semana eso quiere decir que llevamos dos un poquito más de dos meses este quedamos dos meses aquí en stream un poquito más y hemos estado jugando varios jueguitos estamos jugando por ejemplo al menos ahorita lo que tenemos que hacer es el este es este celda el celda ocarina tenemos el resident evil 7 que ya no lo vamos a acabar pronto estuvimos jugando el shadow de hedgehog creo que es una mierda pero que daba para las risas nos acabamos el games hollow y ahora estamos también igual con el hollow knight y con el life is strange los días que jugamos suelen ser genial deseo lo mejor de la suerte es cualquier cualquier amigo de rogers amigo mío ah pues muchísimas no puedo usar el aspa de aquí este no pues muchísimas gracias igualmente de hecho hay planes por ahí de moverse tanto a la ciudad de mexico o a la ciudad de este puebla así que pues mínimo vamos a estar un poquito más cerca y pues si hay la oportunidad de conocer gente pues siempre está bien este y pues al fin y al cabo el punto de stream siempre ha sido este es el hecho divertirse y pues divertir a la gente y pues pasar un buen rato realmente creo que es creo que es lo importante ahora si me permite salud a par esas torres nunca tuvieron opción muchas gracias este realmente trato de simplemente ser lo más original ser original que pasa algo curioso yo creo que hasta cierto punto mucho el contenido que ves influencia mucho al contenido que haces realmente yo no busco forzar las reacciones o forzar los chistes simplemente son como externo un poquito las pendejadas que se me vienen a la mente y ya con eso pues salen este tipo de cosas y como realmente como ahorita dije sigo mucho al youtuber streamer Rangu entonces muchas de las cosas que digo y hago suenan muy parecidas a las de él pero como dije es más que nada por el contenido que hace cierto punto consumo ahora ok aquí necesito me dijeron que necesito el gancho largo pero pues obviamente siempre con un toque de mi personalidad tengo que seguir viendo Black Clover me consta que así Roger estuviste bastante tiempo conmigo en la escuela así que así que no les voy no les voy no les voy mentir hasta cierto punto en cuanto a personalidad ok qué lástima que no puedo ver exactamente qué cuartos están cerrados con llaves ahí en la fuente este es el templo del puto de Yabu este no sé cuántas veces he recorrido este mismo lugar pero pero creo que ahora sí porque tengo el vago recuerdo no 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 Ya, mátenme No quiero lucir Ah, ok Recordatorio, jamás volver a entrar a este puto cuarto Ya no hay nada más en este cuarto que me interesa ¿Y dónde están las malitas? Ok, vamos a estar en esta parte Ahora, aquí no puedo pasar porque necesito el cacho largo En este cuarto juraría que ya estuve Pero no estoy seguro que tengo que hacer Ok, vamos a ver Vamos a ver Eso está completamente cerrado Pero, ahí está eso Ok, ok Voy bien, voy bien, voy bien Perfecto ¿Por qué todo pasa así en mi vida? ¿Cuándo creo que las cosas van bien? ¿Todos se ruidan por una araña de mierda? Perdón, ¿no? Perdón, ¿no? Tomen sus medicinas, chicos Vayan a los doctores Vayan a los doctores La vida no tiene por qué ser tan triste Ok, ¿tengo que subir esto o no tengo que subir esto? Voy a esperar que el chat conteste Porque tengo miedo De que si aprieto esto y no Sí, ok Sí, sí, no, no quiero volver a bajar Y hacer lo mismo otra vez Esto ya está La verdad Ok, ¿ahora dónde hay un punto cuadro con una llave? Oh, oh, esto iba a ser épico No puedes contra mi espada, perra Sí, oh, canciones chingas Sí, 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 sí A la verga, güey Ok, ¿esta es la salida? Ya no voy a olvidar que esta es la puta salida Ok, aquí está La vida es hermosa Porque aquí está Y ya, ya, ya Ya no tengo que poder hacer lo mismo Quiero follar, quiero follar Quiero follar Muere, peretido Ha muerto Oh, no Soy necrófilo Quiero follar Quiero follar Ay, Dios Ay, Dios mío Ok, Houston Tengo miedo Ok Ok Oh, oh Ya entendí Oh Caca Clientes adoran comer aquí No, 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 no 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 ¡No! ¡Pisí! 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 ¡NIC! ¡No! ¡FUK! ¡Yeah! ¡This piece of the shit! ¡This motherfucker! ¡Fuckers! Can't know what to think about it this is. ¡Oh! Nueve espectadores! ¡Genial! No easy peasy. Lemon squeezy. ¡Papar! Uh... Pregunta. Necesito... El... El... Gancho largo para esto. O se puede pasar sin gancho alto. Sí. Ok. ¡Ah! No. Ok. Entonces como verga... Este... Este... Ok. Pero que baje cual. Que baje esta. O sea... Es que esta se va hasta el infinito. O sea... Es que esta se va hasta el infinito. Esto va a estar jodido. Esto va a estar jodido. Esto es super divertido tío. Oh yeah baby. Mil vueltas de carnero. Sí. Yeah. Me llevo a la... ¡Ah! 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 Puta madre, ¿por qué no viste que te guía? ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Ok. Ok. El suicidio siempre es el mejor camino Ok, veo una escúntula Pero no veo forma De hacer nada, así que creo que tengo que esperar A tener algo Igual y al gancho largo Pero Creo que está en la parte del centro Ok, no puedes estar Más en el centro que en el vacío En el centro del templo Ok Ok, entonces definitivamente todavía no tengo que ir por acá Ok, entonces Si no va con el templo Entonces Debería usar las botas ¿Qué tengo diferente que no tenía antes? Aparte de la dignidad perdida En frente de algo de gente Ok, ya tengo técnicamente todo esto subido Pero ya no puedo entrar a esta parte Si estoy aquí hasta abajo Me muero Ese No creo que sea por aquí Si no puedes entrar Y que no estoy teniendo muy mucha idea De a dónde tengo que ir ahora Dentro y te bajas ahí mismo Pues sí, pero Bueno, ya llevamos dos horas Ya llevamos también dos horas Antorchas Pero Ok, vamos a probar la teoría Ok, no recuerdo Sinceramente Odiar tanto ese templo de niños Pero Pero Stop Link ¿Es aquí? ¿Es aquí? No puede ser ahí No puede ser ahí Porque eso se activa con antorchas Y yo no tengo antorchas Así que no puedo abrir esto Pero Ya no No Ok Ok Ya Va dos horas Como estaba diciendo Esto Se vuelve un poquito repetitivo Así que Yo creo que es un buen momento Para dejar el stream Así que Este Yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí Voy a guardar una última vez Y Y lo vamos a continuar El próximo miércoles Así también sirve que le damos Este Protagonismo en ese stream Al viejo Al viejo peligroso De hecho lo curioso es de que El día de hoy no me puse Este, no cheque el stream Debía checarlo como siempre Porque luego tengo problemas Este Vamos a dejar hasta aquí el juego Vamos a pasar aquí a YoSharin Ahí está Este, pues estuvo de huevos Estuvo bastante bien La parte del viejo traficante Estuvo bastante divertida Ahí está Este Y pues espero que les haya gustado Gracias por acompañarme En este stream Este Fue bastante divertido Ah, está Dungeon Voces en vivo Este Somos otra personita Las últimas que chequeé Estaría bien Vamos a hacer un stream Aquí a Dungeon Este Que fue la primera persona Que me hizo un stream Un array Entonces Pues espero que les haya gustado La gente que vino Y que se quedó Pues De esto va el canal Streameamos Lunes Miércoles Viernes y sábado A veces los jueves Si hay algo que ver Alguna serie Alguna caricatura Este O algún stream especial Simplemente platicando Este Y pues Pues de eso se trata Este desmadre Más que nada es pasarla bien Mis redes sociales Para que me sigan Son Axel Prick Plus Que es donde resubo Todos los streams Este Alejandro D.P Que es Mi canal de música Alejandro D.P Me pueden encontrar también En Facebook Ya voy a habilitar Opción de seguir Está mi Twitter Y mi Instagram Que son Axel Prick 1296 Espero que les haya gustado Y pues Gracias por acompañarme Nos vemos Sean buenos con Dojon Y Iniciamos La write Vamos a ver su reacción Vamos a ver su reacción Como alerta Se fue Tienes que quitarte la pena Tienes que quitarte la pena Ok creo que no la ha visto Hazlo que tal Gabón Se me hace Que me hace que eso Se los voy a rolar Axel Que pedo Muchas gracias Porque hasta la sesión Acaban de perder El cover De Bebecita De Bebelín No mames No Que triste Bueno Pues muchas gracias Por acompañarme Nos vemos El viernes Con otro Gameplay De Hollow Knight A ver si funciona Y si no Nos vemos El sábado Con Resident Evil Tienes que doctrine 2 3 4 6 2 3 Gracias por ver el video.